Está claro que mienten, eso lo sabemos, pero lo preocupante también es la cobertura que se hace en los medios de comunicación de esto, porque hoy si nos metíamos en todos los medios de comunicación, leíamos que precisamente el dato que da el gobierno, que es que la inflación había bajado. Todos los periódicos hoy se hacían eco de que esa era la realidad, y eso es lo preocupante, pero es que al final lo tienen todo totalmente controlado, hasta qué temas introducir para que no se hablen de las cosas que afectan al gobierno. Bueno, precisamente hoy, de hecho, en algunos medios de comunicación, que son bastante partidarios del gobierno, un periódico muy conocido, todos sabemos a cuál me refiero, seguía insistiendo en el tema y en el asunto de la gestación subrogada y de Ana Obregón, y lo llevaba bien grande en portada para que no se hablase precisamente hoy de este tema de la inflación. Sánchez lo tiene controlado, tiene controlado los medios, por otro lado también cambió al director del INE, precisamente para luego poder vender él las estadísticas que le apetezca. Tiene a Tezanos, también ha cambiado la directora del CNI, o sea, la fiscal general del Estado cuando metió a Dolores Delgado, o sea, es un control absoluto del mensaje y de los medios de comunicación, y luego ellos te meten sus mentiras, porque desgraciadamente, como también hemos comentado alguna vez en este programa, no todo el mundo se informa de la realidad basándose en todos los datos, sino que a veces, pues si te metes en el periódico de turno, el mensaje con el que hoy te quedas es que supuestamente la inflación ha bajado. Claro, entiendo que luego cuando vas al supermercado dices, la realidad es otra, ¿no? Ya me ha calviñado a ver si nos dice el supermercado de Marras.